Y Luffy comienza a patinar y compite al nivel de Cheetah, pero que no le enseñaron a girar y... Y Cheetah va ganando por 4 vueltas y para rematar agarran a Robin y la ralentizan. Y Sanji que piensa algo y le dice al anciano, ¿De dónde sacaste el kiwi que comió Luffy? Y manda a Zoro a traer ese kiwi con Sherry, pero parece que no va a llegar a tiempo y que corta el árbol y que cae en la pista y Chiquichita se sale de la pista y pierde. Yusop. Y Sanji dice que como es un felino le gusta el olor del kiwi. Bueno, y retira en el árbol y ahora le toca a Robin y Nami se da cuenta que Foxy se deprime cuando lo insultan y tiene una idea. Una desviadada navegante Nami tiene un plan, parece tan tramposa como nuestro jefe. Y comienza la cuarta ronda. Y después de eso sale Luffy y usa la técnica de Chiquichita y alcanza al tipo bolusco y lo noquea. Y Robin esquiva a los demás y Nami que se robó el bastón de Porche. Y entonces Foxy entrará en acción, pero que usa en el plan de Nami y era... Pobre cabeza partida, digo Foxy, y gana Robin. Y ahora están igualados y la última ronda utilizarán su ataque secreto, o sea, el rollo reglantizador. Y comienzan y Foxy entra en acción y Nami también, pero parece que no funciona y era por... Y que el rollo no funciona en el otro participante, ¿por qué será? Y Foxy que usa el rollo en Nami y Usoppi, también le llega a Luffy y Robin se retira de la pista. Y cuando el efecto pasa, Foxy piensa usar otra vez el rollo, pero Robin... Y Foxy se ralentiza solo y Luffy le da la vuelta al juego y gana. ¡Gracias! ¡Gracias!